En este recorrido por el interior del Coliseo Manuel Victoria Rojas me he encontrado con una expositora y también visitante a esta Feria 64. De nuevo me recuerdas tu nombre y que tal le ha parecido lo que es la versión 64 de la Feria a lo que he podido recorrer. Mi nombre es Consuelo Hernández y la Feria Espectacular es la primera vez que vengo y es algo que nunca lo había experimentado, muy lindo. ¿Qué tanto ha podido apreciar y qué le ha parecido? La organización muy buena, artesanía toda la que uno quiera, he comprado bastante, la comida, los dulces, el manjar blanco, realmente muy lindo, es la primera vez que vengo a una feria. ¿Se ha podido deleitar de la gastronomía en Tuluá? Sí, sí. ¿Qué tanto ha comprado? Usted dijo que compró, ¿qué ha comprado? Compré artesanía, hemos comido, hemos comido mucho, va a subir de peso. Pero he visto que está con el abanico, tiene un poco de calor. Mucho calor está haciendo, está muy bien, de Bogotá. ¿Y qué tal lo que ha renovado el alcalde, el pueblito artesanal? Bien, por ejemplo, las réplicas del hospital, del ferrocarril, del primer puente, algo que no, nunca lo había visto, la verdad es eso. ¿Volvería a la próxima edición? Sí, sí, volvería. Dígale a la gente que nos está viendo a esta hora, ¿por qué debe venir a la feria de Tuluá y al Coliseo de Ferias? Hay que venir a la feria de Tuluá porque es una feria espectacular, las carreteras espectaculares, el comercio, la gastronomía, la artesanía, espectacular todo. Muchas gracias. Eran las declaraciones entonces de Consuelo Hernández, una mujer que viene de la capital de la república, a la feria del municipio de Tuluá, que llega a su edición 64. Seguiremos recorriendo la feria para contarles a todos ustedes a través de su canal CNCT, Luro Producciones. Gracias.